Puesto a punto de máquina plana de una aguja Paso 10. Dispositivos de seguridad Los dispositivos de seguridad con que se usa la máquina plana Se protectó en la palanca tiradina Y se puede adquirir un pie para proteger los dedos Para que no se acerquen, no se aproximen Y evitar el acercamiento a la aguja